Atlético Bucaramanga ultima detalles para visitar el próximo domingo a la Alianza Petrolera en Barranca Bermeja. Los Leopardos esperan recuperar el serreno perdido en casa frente a la América de Cali. Recuperar los puntos perdidos en condición de local, el objetivo de Bucaramanga este domingo cuando a las 6 de la tarde visita la Alianza Petrolera en Barranca Bermeja. En esta semana hemos tenido la oportunidad de trabajar bien, de captar un poco más la idea de lo que quiere el profe, saber de cómo vamos a jugar allá y bueno, ha sido una semana buena. Los santandereanos seguirán siendo protagonistas, Joan Caballero repetirá en la nómina titular. Gracias a Dios estamos entrenando muy bien, corrigiendo por ahí los errores que hemos tenido, esperemos con la ayuda de Dios hacer un excelente partido en la ciudad de Barranca. Y aunque no está definido quien sea el portero inicialista, será santandereano, o Luis Delgado o James Aguirre. No es lo mejor, pienso que es lo mejor, el que le toque tapar va a hacer las cosas bien, estamos trabajando de la mejor manera. Somos compañeros, tenemos un gran grupo y lo importante es eso, que independientemente del que le toque, tiene que hacerlo bien. Bucaramanga es decimotercero de la tabla, tiene 11 unidades y necesita ganar para acercarse al grupo de los 8.